Yo tengo la rendición de cuenta del dinero que nosotros aportamos como municipio. Nosotros tenemos un plazo de 90 días, que es que cuando nosotros hacemos transferencias a una organización legalmente constituida, ellos posteriormente, nosotros presentamos a la Contraloría, a Hacienda y a la Junta Municipal, digamos, la factura de que se le dio a ellos un importe desde el municipio, o sea, hace un contrato para qué finalidad, en qué va a ser utilizado. Posteriormente, ellos tienen que rendir cuenta al municipio en un plazo de 90 días. Nosotros, de lo que nosotros invertimos en el carnaval o lo que nosotros pusimos para el carnaval, eso ya fue, ya presentaron rendición de cuenta y en su mayoría fue para los cambios de las luces del zambódromo. Ya, ya. Bueno, nosotros invertimos en eso para las luces, en su mayor porcentaje de lo invertido fue para, de nuestra parte como municipio, fue para el cambio de las luces del zambódromo por las nuevas que fueron puestas por Clicta en este caso, como se dice. Entiendo. Ahora bien, hay una situación que es de la rendición general que tiene que hacer el presidente y miembros de la comisión del carnaval. Es ahí la situación que se está dando. Para términos legales con el municipio, ya se ha rendido cuenta de lo que nosotros acompañamos, lo que nosotros dimos. Ahora bien, en términos generales, de lo que dio otras empresas, como ya sea otras instituciones que acompañaron y hicieron su aporte, eso necesita ser esclarecido y lo más, ya sea favorable o desfavorable, hay que presentar documentos en forma global en que se gastó ingreso, egreso y transparentar toda esta situación con los documentos respaldatorios. Ya. Ahora bien, yo creo que eso es lo que solicita la Junta Municipal, porque evidentemente, si bien en este momento la responsabilidad directa recae sobre el presidente de la comisión del carnaval, nosotros también formamos parte como municipio, como digamos que corresponsable o porque es algo institucional también el acompañamiento y desde luego que es el carnaval guaireño, ¿verdad? Entonces, es importante como órgano político también que esto se tiene que esclarecer, tienen que presentar rendición de cuenta, ingreso y ingreso y documentos respaldatorios. Yo he solicitado ya a la comisión del carnaval que he conversado con la mayoría de los miembros y están esperando la respuesta del presidente. El presidente es el que hizo, o sea, el que ha realizado la mayor parte de las gestiones dentro de la comisión. Entonces, el presidente debe ser el que tiene que rendir cuentas avalado por el tesorero y el protesorero. Entonces, realizando eso, yo también ya he solicitado, he tratado de comunicarme con los representantes de esa comisión para que hagan en forma la rendición de cuentas que presenten. ¿Por qué? Porque hay situaciones que se dan, creo que quedaron algunas deudas pendientes de pago, como por ejemplo algunas comparsas, son porcentajes muy bajos ya lo que queda pendiente relacionado a eso. Si se dio un aporte importante, por ejemplo, a uno se le dio diez, digamos, a una de las carrozas populares, creo que falta dos millones para cerrar. Son cuestiones así. Yo no tengo los números exactos, justamente por eso estamos solicitando esta rendición. Pero como que también yo formé parte en el, digamos, que acompañamiento muy cercano a que el carnaval salga de la mejor manera. Es por eso que algunos, a quienes no se han cumplido en su totalidad, se están acercando a mí también para que se pueda definir esta situación. Y lo primero que hay que hacer, o que tenemos que hacer, es que la comisión brinda cuentas de todo el ingreso y egreso y documento respaldatorio en forma global. Ya lo hicieron a la municipalidad, de lo que la municipalidad invirtió en el carnaval. Ahora necesitamos, de todos los que recibieron, creo que a la ITP binacional también recibieron de la ITP un aporte de treinta y cinco millones en este caso. Eso ya fue también, ya rindieron también cuentas. Pero necesitamos que se esclarezca el ingreso total que hablamos, del ingreso total que fue, el cual se utilizó en el carnaval guaireño. Exacto. Estoy dando, estamos dando paso. De hecho que ahora nosotros, con esta recomendación de la Junta, yo eso voy a hacer llegar a la comisión en forma institucional, digamos, porque voy a remitir eso y tienen que presentar en la brevedad posible también. En el caso de que no lo hagan, por A o B motivo, voy a activar los mecanismos jurídicos necesarios que tienen que hacerlo. O sea, estaba en plan eso. Yo no voy a apañar ni acompañar a ningún tipo. Ellos son conscientes y estaban conscientes, me refiero especialmente al presidente, de que tenían que rendir cuentas. Así como nosotros lo hicimos con el Festival de la Raza, donde tuvimos una ganancia de 65 millones de guaraníes. Se rindió cuentas públicas, se presentó en esto, se gastó en esto. Esto recibimos por aporte de tal empresa, tal empresa, tal organización privada o pública. Se hizo un balance, se dio visibilidad de todo y tuvimos una ganancia, en este caso, de 65 millones de guaraníes. Pero fue gracias al Consejo Local de Cultura y a los profesores de Arte y todo eso que se involucraron en esta situación. Ahora bien, la comisión y cualquier comisión que sea beneficiado con un aporte al municipio o que lleve una actividad tan importante como lo hizo el carnaval, tiene que rendir cuentas a la ciudadanía y a la Municipalidad de Villarrica. Gracias. 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 Gracias.